Lo que les estaba comentando, que me parece muy muy interesante, es cómo se desarrolla esta historia del proyecto para hacer un intercambio entre seres humanos y seres extraterrestres. Porque casi todas las personas cuando cuentan esta historia del proyecto Serpo, comienzan en el punto en el que una frase lo explica todo. Se hace un convenio entre seres humanos y seres extraterrestres del planeta Serpo y entonces 12 personas son enviadas al planeta Serpo por un lapso de 10 años. Algunos dicen que 5, la información que yo tengo son 10 años porque hay una curiosidad muy importante ahí. Ahora, ¿cómo se llega a un acuerdo con seres extraterrestres para hacer un intercambio de tecnologías y de vidas humanas? ¿Cómo se llega a eso? Creo que esa es una de las partes más importantes, por lo tanto, vamos a dividir esta historia en dos puntos. Antes de la llegada al planeta Serpo y a partir de la llegada al planeta Serpo. Porque la historia previa al tema del planeta Serpo tiene que ver con tantas cosas que hemos platicado. Nos hemos equivocado, por supuesto, en fechas, datos o nombres. Porque se desarrolla la historia en diversas vertientes donde se cambian las situaciones, se cambian las fechas, se cambian a las personas, quizá para proteger su identidad o para confundirnos. Entonces, tratando de hacer un contraste entre toda la información, llego yo a la conclusión de que la información que voy a darles a continuación es la más cercana a la correcta. No quiere decir que esta información sea 100% real, ni tampoco que esta información sea como tallada en piedra por un dios. No. Siempre podemos investigar, siempre podemos curiosear al respecto de esto o podemos pensar que es falso y la verdad es que si sea verdad o no, pues no cambia mucho en nuestra vida porque es un top secret, es un secreto grande. Puntos de donde proviene la información más grande. Pero no únicamente proviene de estos tres puntos, la información enorme que hay respecto al proyecto CERPO. Primero, bueno, ustedes saben, yo soy muy fan de una mujer, una investigadora, tremendamente inteligente, fuerte, no sé, quizá yo creo que de habla no hispana, creo que es la investigadora más importante del planeta y su nombre es Linda Moulton-Hope. Linda Moulton-Hope en algún momento se entrevista con dos caballeros que le dan información, entre otras cosas, del proyecto CERPO. También hay un investigador méxico-americano que tiene información al respecto del proyecto CERPO. Antes de que hubiera un punto extra, digamos, está la parte de los investigadores, quienes llegan a un acuerdo con estas personas que estuvieron involucradas de alguna manera en el proyecto CERPO y otras cosas, pero que no pueden decir sus nombres, no pueden dejarse tomar una fotografía, no pueden entregar documentos, simplemente es su palabra, mostrándoles a estos investigadores, tanto al México americano como a Linda Moulton-Hope, mostrándoles sus credenciales, sus documentos, sus papeles y la información al respecto de lo que ellos saben. Es decisión, ahora sí que del investigador o del periodista, el pensar que esto pueda ser real o no. Como Linda Moulton-Hope, yo también creo que esto es real y quiero que comencemos con una prueba, digamos, de esta información en papel, que es el libro que estamos viendo en pantalla, así tal cual, la historia secreta de los extraterrestres. Este libro, ahí como lo pueden ver en pantalla, lo escribe Len Kasten. Len Kasten no nada más es un escritor. Vamos a hablar aquí con toda la verdad y toda la honestidad posible. Len Kasten es un ufólogo entusiasta también, es decir, que es un amante de los temas de ufología, de extraterrestres, así como yo, pero eso no le resta importancia al investigador ni al escritor. Él escribe y en este libro, específicamente en este libro, hay, creo yo, la información más cercana a la historia del proyecto Serpo. Pero no es lo único. Resulta que estos extraños humitas del planeta Humo, con doble M, que se dicen que son unos extraterrestres, que han estado ayudando a la humanidad de un montón de formas, pero que de alguna manera tienen una interacción en redes sociales, pues los humitas dicen que la información contenida en este libro de Len Kasten es, en su mayoría, acertada. Entonces, mucha de la información, pues, proviene de este libro de Len Kasten. Pero, repito, no es la única información. Resulta que también, en algún momento... Ah, miren, espérenme. Por favor, que no se vean los comentarios, porque yo estoy mi wey. Ahí está. Resulta que, en algún momento, también se filtra algo de información en este foro en Internet, que es muy conocido por muchas personas. Creo que hoy en día, creo, creo, creo que hoy en día, es el foro de todo tipo de contenido en Internet que tiene mayor audiencia. Me parece que este es el día de hoy. De hecho, acaba de cambiar su logotipo. Y ahora, el aliencito, por cierto, un alien, pues, está bien bonito. En este foro de Reddit, en algún momento, una persona que se maneja de manera anónima, dice, y voy a repetir sus palabras, dice, Soy un empleado jubilado del gobierno de Estados Unidos. Participé en un proyecto secreto en el que el gobierno de Estados Unidos realizó un trato con seres extraterrestres en un impensable programa de intercambio interplanetario. La historia que él narra es como una película. Es tremendamente ficticia. Pero, ¿qué es lo que sucede? Creo que fue un intento en el foro más grande del planeta de tratar de cambiar un poco la realidad del proyecto Serpo para que entonces todos entremos en el acuerdo de que lo que ocurrió con este supuesto proyecto filtrado, el proyecto Serpo, es falso. Porque es demasiado hollywoodesco. Sin embargo, hay algunos elementos que se supo tiempo después que sí eran reales. Por eso me parece que era un intento. Era un intento de cambiar la realidad del proyecto Serpo y la poca memoria que existía o la poca información que existía y que se había filtrado a la gente. Por ejemplo, en el libro de Len Kasten. Entonces, esto que sale en Reddit, podemos pensar que es falso. En su mayoría. No todo. En su mayoría. Pero, dejando atrás esto y tratando únicamente de la información que podemos pensar que es real, sabemos ciertas cosas. Para empezar, que a un grupo de personas, a un grupo de personas, se les junta junto con el presidente de los Estados Unidos y el director de la CIA y se les entrega cierta información al respecto del proyecto Serpo. Esta información, por supuesto, a manera de top secret, era la información que ellos habían como, por así decirlo, resumido de las cosas más importantes que tienen que ver con la visita de seres humanos al planeta de una raza de seres extraterrestres más no la única con la que se tiene un contacto. La razón por la que se tiene un contacto con esta raza de seres extraterrestres en específico es porque ellos tienen un interés importante hablando de la ciencia y la tecnología con el ser humano y además su forma de vida tan parecida a la nuestra, entre comillas, y la manera en la que razonan y entienden la realidad a su alrededor nos permite poder entablar una comunicación con ellos, cosa que no ocurre con otras razas de seres extraterrestres. Esta información contenida de top secret había unas cosas que concuerdan en todas las historias y que es lo siguiente. Para empezar, estas personas que ya tenían conocimiento de la recuperación de naves extraterrestres, de cuerpos de estos seres, de seres interdimensionales, de encuentros, de convenios y más, estas personas que estaban en ese momento reunidas reciben un mensaje en el que concuerdan todos. Les dice en ese momento quién era el director de la CIA. Caballeros, damas, escuchen con atención. Menos de 60 personas en todo el planeta conocen esta información. Si comparten lo que están a punto de conocer el día de hoy con alguien no autorizado, serán acusados de traición. Además, ustedes saben lo que esto significa. Acto seguido, comienza esta increíble reunión donde se va a resumir todo lo que tiene que ver con el proyecto SERPO. Para empezar, ellos dicen que en algún momento, que ahora vamos a llegar a eso, existe una comunicación muy importante entre seres extraterrestres y seres humanos. Para esto, se había llegado a un acuerdo. Ahorita vamos a llegar a eso porque la información es impresionante. Se había llegado a un acuerdo de que un grupo de 12 personas iba a poder viajar al planeta SERPO. ¿Qué es lo que decían? Ellos habían acordado en un principio que esas 12 personas debían pertenecer a cuerpos militares, pero no necesariamente de la USAF. Es decir, podían ser de cualquier otra de las dependencias gubernamentales militares de Estados Unidos. 12 personas. La carrera de estas personas en activo debía ser por lo menos de 4 años. 4 años es muy poco. ¿Por qué razón 4 años estaban buscando un perfil en específico? Un perfil joven, un perfil fuerte y lo más importante. Estos perfiles debían de tener cualquiera de estos dos puntos, pero eran más importantes incluso que los 4 años en activo. Primero, no debían de tener lazos familiares. Es decir, sus padres no debían de estar aún con vida o no debían de saber quiénes son. No debiera de tener esta persona cónyugues, esposo o esposa, pareja y tampoco esta persona debe de tener hijos. Si tiene hijos, si tiene esposa, esposo o padres aún con vida, queda descartado inmediatamente de esta preselección de 12 personas. Por lo tanto, iban a darle prioridad a cualquier candidato que sea huérfano. ¿Por qué? Como con el tema del viaje que se hace con estas personas que llegan por primera vez, supuestamente, a nuestro único satélite natural, supuestamente, la Luna, pues posiblemente iba a tratarse de un viaje sin retorno. Todo lo que puede ocurrir para que una persona después de 10 años de estar en otro planeta regrese es muy improbable. Pero ellos iban a hacer todo lo posible para que esto ocurriera. Ahora, antes de que fuera este, digamos, convenio, este trato con seres extraterrestres, ocurrió un evento tremendamente importante que no sé por qué nunca hemos hecho un capítulo, un capítulo del evento de Roswell. No sé por qué nunca lo hemos hecho. Tenemos que hacer un capítulo de Roswell. Creo que todo el mundo conoce la historia, pero no la conocen a profundidad. Me encanta. Es muy cinematográfico también. Ocurre, por supuesto, bueno, hay diferentes versiones. Luego lo veremos en un capítulo, pero ocurre entre el 2 y 4 de julio, porque el 4 de julio es cuando se da a conocer la noticia, pero hay muchas fuentes que afirman que el evento ocurre el 2 de julio. Entonces, 4 de julio de 1947, en Roswell, Nuevo México, ocurre este evento que conocemos a grandes rasgos, donde una supuesta nave extraterrestre colisiona en una granja y, bueno, llegan los militares, llegan los policías, se da a conocer que recuperaron una nave extraterrestre, después se desdicen, bla, 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 bla. Pero aquí, hablando en favor de la verdad, pues sí se recuperan dos de estas naves, repito, porque no fue una, dos de estas naves, pero en la principal y más importante, que es lo que ocurre en Roswell, había un ser extraterrestre que aún continuaba con vida o por lo menos con lo que nosotros reconocemos como vida. Se movía, caminaba, estaba activo. Los demás eran simples cuerpos destrozados e inertes. Entonces, a este ser se lo llevan a una base que supuestamente no existía y que en ese momento un grupo tremendo de personas, como si hubiese sido la llegada en ese momento de Bad Bunny que iba a dar un concierto gratuito, un centenar de personas van a adecuar este terreno para poder entrevistar a un ser extraterrestre, que ese es un capítulo especial que vamos a tener en pulso también porque es una de las historias más increíbles que he leído y que he tenido la oportunidad de investigar a profundidad, la entrevista a un ser extraterrestre. Para empezar, y haciendo un spoiler, ¿cómo te entrevistas? ¿Cómo interrogas a un ser extraterrestre que primero que nada no tiene boca, no produce sonidos y pues no tenemos otro ejemplar vivo? ¿Cómo lo haces? Pues bueno, a este ser extraterrestre militarmente le ponen un nombre. Este nombre es EVE-1. EVE, que significa Ente Biológico Extraterrestre 1, el primero de ellos. Y a la raza de estos EVEs, Entes Biológicos Extraterrestres, se les conoce como los EVENS, E-V-E-N-S, EVENS. Pero, este, el ser EVE-1, es el primer ser con el que supuestamente la humanidad entabla una comunicación inteligente por un largo periodo de tiempo. En este caso, que fue muy interesante, llegó un momento en que este EVE, que ese no era el nombre que utilizaba ella para sí misma, sino más bien utilizaba otro nombre, un nombre muy interesante y el concepto que tiene de vida muy distinto al que tenemos los seres humanos también, empieza a comunicarse y de alguna forma pues se entabla esa primer comunicación con este tipo de entidades no humanas. Y estas entidades no humanas se dan cuenta de que pueden obtener un provecho de nosotros. Por supuesto, no un provecho tecnológico, por supuesto, no un provecho de materias primas, no les interesa el agua ni los minerales, esas son, perdón que lo diga, pero son patrañas. No son humanos, pero se dan cuenta de que pueden obtener nuestro permiso, cosa que está prohibido, a menos que exista un permiso incluso escrito, un permiso para poder hacer ciertas experimentaciones con seres humanos y no solamente eso. Estas entidades piensan que el ser humano, el planeta y esta zona del universo les pertenece. Nosotros somos de su pertenencia. Nos respetan porque respetan la vida, por eso piden permiso antes de comenzar con estas extrañas pues extraños experimentos genéticos hasta donde entendemos y de otro tipo de otra índole espirituales, etcétera. Aunque no lo crean, estas personas tecnológicamente trabajan con el espíritu o alma de un ser humano y de cualquier otra entidad que pueda poseer un alma o un cuerpo físico en materia orgánico. No nada más esto, sino que además pues pueden hacer como ciertas cosas que para ellos son importantes y para ellos es también importante que el ser humano avance, evolucione tanto tecnológica como espiritual y como genéticamente. Por eso su interés no es el ser humano sino el avance de una especie como tal que está en una zona que para ellos es de su dominio. Por eso es que estaban ayudando de esta manera porque al final bueno, nosotros no tratamos pero para nada bien a estos seres. Ahora, ¿qué pasa con esto del planeta Serpo? En esta entrevista y en otras informaciones que hay con este ser nos dicen que el planeta Serpo es un planeta bueno, ellos es el sonido digamos que la persona que puede comunicarse o las personas que pueden comunicarse con estos seres entienden para darle un nombre al planeta que digamos nosotros podamos pronunciar y sonaba algo así como Serpo. Hay otras historias donde dice que tiene un significado específico la verdad ahí lo dejamos abierto a esto. Serpo este planeta está en la constelación Zeta Reticuli que está a 39.5 años luz de distancia del planeta Tierra. Esta información comienza les repito en 1947 pero cuando se consolida la información importante al respecto de dónde provienen quiénes son etcétera es más o menos en 1950 porque el cuerpo de este ser y de los otros seres que estaban congelados así los tenían porque pues estaban muertos nada más eran los cuerpos estos estas entidades deciden mandar a un grupo de nuevos events a recoger los restos de la tecnología los cuerpos etcétera y el ser humano se los permite se los permite porque en ese momento interesadamente estos militares estas personas pues estaban muy interesados así de ay sí yo te regreso las cosas oye vamos a sentarnos a platicar un rato y es cuando empiezan a entablar esta conversación con estos seres que nos damos cuenta que no son tan lejanos de nosotros pero tampoco tan cercanos nunca se supo si ellos tenían buenas o malas intenciones o ninguna quizá es otro tipo de entender la realidad qué es lo que pasa voy a hacer una pausa un momentito para que vean qué efecto tan interesante puede tener puede tener un evento como pues el impacto de una o varias naves con seres extraterrestres pero sobre todo la recuperación de un ser vivo con el cual podemos comunicarnos que no proviene de la tierra y es más avanzado que nosotros cómo puede tener un efecto importantísimo en las personas en la sociedad en este planeta y en especial en Estados Unidos esto que voy a mostrar esta continuación bueno aquí podemos ver ahí está el lugar de donde ellos dicen proceder y recuerden el caso de Betty Barney Hill miren nosotros en nuestras cuando dibujamos estas constelaciones ponemos que es solamente un sol ahí está Z1 reticuli pero aquí abajito está Z2 reticuli Z1 y 2 es un sistema binario pero eso nos enteramos después de Betty Hill contactada bueno qué es lo que pasa con esto que está bien interesante eso que estamos viendo en pantalla es un documento filtrado donde en este informe el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy le está pidiendo al que en aquel entonces era el director de la CIA que por favor desclasificara la información que tiene que ver con seres extraterrestres esto luego de haber tenido una reunión con personal del más alto nivel de secretismo de la CIA donde le habían informado a John F. Kennedy lo mismo que le habían informado a su predecesor el presidente Eisenhower que era que por encima de los presidentes hay otros niveles de alto secreto y la razón es porque el secreto más grande para la humanidad y del cual ellos si tienen conocimiento pero que de ninguna forma van a dejar que el resto de la humanidad se entere es no solamente que la vida extraterrestre inteligente existe no solamente que vida inteligente extraterrestre nos visita sino que además esa vida inteligente extraterrestre está en contacto con ellos pero no con el resto del público John F. Kennedy en ese momento pensaba de otra forma esta información le cayó como un balde agua descubrió que la vida y lo que estaba ocurriendo a su alrededor era más loco más loco que el sueño más extraño que había tenido en su vida y empezó a imaginar tantas cosas que tenían que ver con la información lo que puede hacer Estados Unidos con esta información el mundo los seres humanos tenía a lo mejor una manera más romántica de pensar al respecto John F. Kennedy y entonces aquí le está pidiendo algunas cosas por ejemplo que siendo que está ocurriendo la carrera espacial quizá 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 podrían entablar una forma de llegar a un convenio pacífico con Rusia con la ex Unión Soviética y unir fuerzas con esta tecnología y este encuentro con estos seres para poder entonces relanzar el programa espacial un programa espacial humano y poder hacer contacto con estas especies estas sociedades y hacer un futuro maravilloso para todos los seres humanos ¿qué fue lo que pasó? ¿qué es entonces cuando llegamos a una fecha en específico? 22 de noviembre de 1963 ojo lo de Roswell fue en 1947 vamos al 22 de noviembre de 1963 ¿qué es lo que pasa con John F. Kennedy? aquí lo vemos muy feliz al lado de su esposa y a otras personas pero sí pues no le gustó al director de la CIA y a tantas otras personas que este presidente tomó una mala decisión Eisenhower preguntó ¿el presidente que me antecede a mí sabe esta información? no señor usted es el primer presidente al que le hacemos saber esto ok ¿qué es lo que quieren ustedes que hagan? que tomen la mejor decisión pero si tomo la decisión de entregarle esta información al público ustedes que van a pensar al respecto que tomó una mala decisión ok voy a tomar una buena decisión vamos a mantener esto en secreto pero John F. Kennedy tomó otra decisión y pues murió así que como muere John F. Kennedy aquí está el que va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos Lyndon Johnson él toma este hace su juramento a bordo del Air Force One como nuevo presidente de los Estados Unidos por supuesto después de que fallece de varios tiros John F. Kennedy y se le hace la pregunta señor ¿ya vio que se murió el presidente? sí ¿ustedes ahora el presidente? sí fíjese le va a contar algo los extraterrestres existen tenemos contacto con ellos bla 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 luego verá usted las evidencias por ahora solamente voy a decirle que la diferencia entre John F. Kennedy y Eisenhower es una pregunta ¿qué quiere que hagamos con esta información? ¿quiere que la mantengamos en secreto y usted nos va a apoyar con mucho 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 muchísimo dinero o como John F. Kennedy quiere decidir que el pueblo de Norteamérica y el mundo se entere de esto ¿qué fue lo que hizo entonces Lyndon Johnson? decir callémonos pero muéstrenme la información a mí y así es como llegamos ahora sí con este presidente Lyndon Johnson nos vamos a diciembre de 1963 la base de los álamos aquí está la base de los álamos recibe una serie de mensajes por medio de tecnología que habían dejado estos seres que habíamos entendido que gracias a ellos pues logramos digamos de alguna manera construir en 1963 esta información ya existía construir a lo que el día de hoy la especie humana se supone que no tiene y es una antena que funciona por medio de la realidad fractal así como se escucha que también lo han puesto en campos de cultivo por lo cual un mensaje no tiene que recorrer el espacio en línea recta para llegar al punto en donde planeamos comunicarnos sino que utiliza atajos en la realidad por así decirlo utilizando una tecnología fractal esto lo que hace es que comienzan a comunicarse de alguna manera con estos seres todo mundo se emociona y en diciembre de 1963 llegan a un acuerdo con esta raza de seres esta raza de seres decide que va a visitar un lugar en específico donde se acuerda una fecha y una hora toda esta información la tenemos en un capítulo que se llama el libro amarillo porque el libro amarillo es un objeto es un regalo que estas entidades nos regalan a los seres humanos también por supuesto porque tiene hoy es muy difícil entablar una conversación con alguien que no sabe ni siquiera de donde proviene verdad así que démosle este libro para que tengan por lo menos el conocimiento de la historia de la humanidad y de otras preguntas importantes de hecho pasa un evento que les vuelvo a repetir que es tremendamente importante interesante todos centran su atención en el caballero que estamos viendo ahí de nombre de Luni Zamora quien por cierto sus padres eran mexicanos todos apuntan la dirección en Luni Zamora ya hombre este señor vio un ovni que tenía ahí un un este como un mensaje y luego cuando se fue quemó las plantas y vio a dos seres si 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 estas entidades mandan dos naves dos naves esto ocurre el 24 de abril de 1964 mandan dos naves al lugar donde tiene que ser el encuentro pero fíjense muy bien que se equivocaron los extraterrestres no no se equivocaron lo que pasa es que si no dejaban un hilito suelto la curiosidad del ser humano no iba a deshilachar esta información nunca nos íbamos a enterar de que todo esto estaba pasando y ellos lo sabían entonces se equivocan dejan un mensaje muy claro en esta nave marcan el terreno con fuego o con algo muy muy caliente que destruye algunas de las plantas se puede hacer un estudio de que esto en efecto ocurrió y además Luni Zamora no solamente era un policía tenía esta parte de ser México lo cual es muy importante para ellos porque no les gustan las fronteras no les gustan las fronteras y además porque de esa manera se iba a poder comenzar una investigación a lo mejor a unos cuantos kilómetros de distancia pero se iba a poder comenzar una investigación en qué resulta esta información en todo lo que le estoy diciendo por eso es importante pero no es la historia más importante la historia más importante es la que ocurre del otro lado a unos cuantos kilómetros ahí en Socorro Nuevo México todo esto de Luni Zamora que bueno sí es muy 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 importante pero así como Luni Zamora estaba viendo esta nave en otro lado estaba otra nave llegando bajaron estos seres extraterrestres descubrimos que no son los grises únicamente como si convivieran varias especies en conjunto como que estos grises de repente sí tienen orejas y de repente no de repente tienen boca y de repente no de repente pueden producir sonidos y de repente no de repente pueden tener 30 centímetros más de altura o un metro y medio más y de repente no de repente pueden utilizar ciertos tipos como de artilugios tecnológicos muy interesantes y de repente no ¿por qué? ¿por qué se parecen más o menos pero porque son tan distintos incluso en su anatomía? lo descubriremos un poquito más adelante ahorita ¿qué es lo que les voy a decir? estos seres los events como los habíamos puesto nosotros aquí en el planeta tierra se reúnen con el presidente Lyndon Johnson y oficiales de alto mando esto es exactamente a las 6 de la mañana del día siguiente porque se equivocaron ellos llegaron el 24 de abril pero bueno el 25 de abril acuden al lugar correcto el 25 de abril de 1964 a las 6 de la mañana en el punto que habían acordado esto es en White Sands Nuevo México en un lugar que se llama el Trinity Safe ahora ¿por qué es importante esta primera reunión? porque en ese intercambio estaban no únicamente siendo contactados por medio de la tecnología que habíamos recuperado en 1947 que nos enseñaron a usar en 1950 estos seres sino que además estos seres los Evans habían invitado a un grupo de personas pero los militares no lo sabían y esto me encanta esto me encanta ¿qué es lo que pasa? que comienza ahora sí nuestra historia ya en 1964 cuando en esta reunión entre otro montón de cosas se acuerda el intercambio entre humanos y extraterrestres 12 humanos viajarán al planeta Serpo y estarán ahí por un lapso de 10 años para después regresar documentar todo lo que puedan no pueden traer muestras físicas de nada pero si van a hacer todo lo posible para poder documentar la información más importante que se considere y a cambio pues van a tener ellos puerta abierta para poder hacer ciertos experimentos genéticos y muchas otras cosas más en la zona de Estados Unidos ok después de esta que que acuerdan que van a viajar estas personas llegamos al 15 de julio de 1965 el 15 de julio de 1965 por fin vamos a tener este evento increíble donde 12 personas van a viajar al planeta Serpo pero recuerdan que yo les dije que estas estos seres estaban invitando a otras personas pues es que ocurre algo muy importante además de lo de Lunis Amora Lunis Amora fue invitado como un espectador digamos para esta parte de la historia en esta zona de Nuevo México en esta zona de Nuevo México empezó a ocurrir un efecto bien interesante hubo personas que vieron luces extrañas en el cielo no se reportaron platillos como tal luces extrañas en el cielo que pues simplemente dependiendo de la creencia de cada quien podría hacer a lo mejor algo de índole religioso para otros quizá extraterrestres para otros quizá pruebas de armas extrañas por el gobierno no lo sé cada quien tenía una versión de la historia pero ¿por qué era importante esto? las personas en aquel entonces era común que si reportaran a la policía cualquier tipo de cosa rara extraña etcétera en Estados Unidos entonces hubo una gran cantidad de reportes de estas extrañas luces pero aquellas personas que habían tenido un encuentro cercano con alguna de estas extrañas luces ya no podían vivir ya no podían dormir ya no podían ser funcionales con su familia ni en la sociedad porque su cerebro su mente estaba infectada con una idea un lugar y una fecha ¿qué lugar? un sitio de pruebas en Nevada ¿qué fecha? 15 de julio de 1965 estas personas hubo un grupo muy grande de estas personas que de alguna manera consumiendo ciertas cosas o no sé de qué manera lo hicieron pero lograron evitar ese golpe de información otros hablaron directamente a la policía y dijeron tengo esta información ¿qué significa? no sé vi unas luces y no puedo dormir no me puedo quitar esta idea de la cabeza unas coordenadas y una fecha unas coordenadas y una fecha fue así como se dieron cuenta de que el acuerdo era en tal fecha y sabían que iban a tener algunos visitantes no requeridos y así es como un grupo de seres humanos logra llegar a este lugar y descubren que estas entidades los events habían seleccionado a dos personas dos personas que lograron llegar hasta este punto perdón por eso dos personas que lograron llegar hasta este punto ¿y por qué habían seleccionado estas personas? porque estas personas no tenían padres no tenían hermanos no tenían hijos no tenían a nadie que pareciera que los iba a extrañar si de un día para el otro simplemente desaparecían pero no eran militares no sabían utilizar armas no estaban preparados pero no importaba porque había algo que ellos sabían y que nosotros no el ser humano no está diseñado para viajar en el espacio el ser humano no está diseñado para viajar en el espacio así que ellos iban a utilizar su tecnología y de alguna manera iban a construir por así decirlo iban a diseñar una manera en la que doce seres humanos pudieran viajar a serpo muy bien 15 de julio de 1965 en el sitio de pruebas de nevada es donde se hace el encuentro les voy a narrar esto y vamos a hacer una pausa para que después les narre lo que ocurre en el planeta serpo pero esto es bien interesante primero conocemos a un personaje muy importante este personaje es conocido como EB2 ente biológico extraterrestre 2 recuerden que el EB1 fue aquel que se obtuvo su cuerpo en 1947 aún con vida en Roswell Nuevo México que fue de alguna manera quien nos permitió entablar esa comunicación con los EB2 llega con estas naves que las notan desde los radares que dos naves gigantescas unos cuerpos metálicos quizá gigantescos estaban fuera del planeta tierra llegando de uno de estos gigantescas naves podríamos decir como naves nodrizas se desprende una nave más también muy muy grande esta nave se acerca muchísimo a este sitio de pruebas y era como si fuera un objeto vacío en su interior la única entidad que venía en esta nave era EB2 que es lo que pasa EB2 tenía no solamente podía producir sonidos sino que podía hablar inglés es EB2 quien trae el regalo del libro amarillo es EB2 quien muchas otras cosas estaban ocurriendo dicen que tenía una figura femenina que de alguna manera podías intuir que si tuviera un sexo pues sería hembra quizá EB2 no podía entablar una conversación tan clara como un ser humano pero podía darse entender comunicarse iba a funcionar más o menos como un dispositivo de traducción instantánea además era quien nos iba a poder dar información iba a ser digamos que la persona que nos iba a ayudar a llevar a cabo este encuentro por supuesto estas 12 personas que se habían juntado dos civiles y 10 militares ya habían pasado por un montón de pruebas ya se les había borrado la identidad ya habían ocurrido un montón de cosas porque sabían que por lo menos 10 años no iban a estar en el planeta entonces llega EB2 junto con esta nave gigantesca y lo primero que hace es decirle oigan necesitamos que todas las cosas que van a llevar las suban a esta nave que es lo que suben un montón de equipo militar desde pues cosas como motocicleta ropa etcétera y armas agregan armas porque ser humano también por supuesto un montón de equipo médico muchísimo equipo médico tenían los suministros para por lo menos que pudieran sobrevivir pero así sin tener que realizar ningún tipo de trabajo es decir como cosechar una papa para 5 años de subsistencia también agregaron un poco de elementos de entretenimiento por ejemplo agregaron pensando en que evidentemente pues algo que tuviera baterías no iba a funcionar agregaron por ejemplo algunos discos de música pero de acetato porque pues podían darle cuerda a mano y escuchar música algunas cosas de este tipo no sabían exactamente a lo que se iban a enfrentar aunque ya los habían preparado con alguna información ponen todo el cargamento en esta nave robusta pero ahí no podían viajar seres humanos solamente estos elementos acto seguido después de toneladas y toneladas de cosas dentro de esta nave que parecía estar hueca la nave simplemente partió e ingresó a una de estas naves nodrizas gigantescas que se encontraban fuera del planeta tierra luego de la otra nave nodriza gigantesca salen algo que en realidad no tenemos como totalmente la información pero lo que se dice es que era algo muy parecido ay perdón perdón ya me ya super spoileé esperen por favor oh chihuahuas que es lo que pasa que EB2 comienza a darnos las indicaciones para este viaje y junta a estas 12 personas por supuesto hay un equipo militar muy muy importante y de científicos y EB2 junta a estas 12 personas les dice que por favor no se pongan nerviosos porque lo que va a pasar a continuación es que van a tener que viajar de este punto de la tierra a una de las naves que los va a llevar al planeta serpo es entonces cuando yo les recuerdo algo bien importante que me salte hace rato hay una película que se llama encuentros cercanos del tercer tipo que cada vez que me preguntan cuál es mi película de seres extraterrestres la que más me gusta es esta y no es una gran película de hecho es la única película de Steven Spielberg que rompe con las reglas básicas de guionismo para empezar nuestro personaje principal es un padre de familia que no encaja en su familia y que deja a su familia porque después de haber tenido un encuentro muy cercano con una de las naves que le ilumina la cara cuando está en la camioneta al igual que el niño al igual que la mujer etc cuando es iluminado no puede quitarse de la cabeza una idea en este caso es un lugar y tiene que llegar hasta allá incluso pues dejando olvidada su familia para siempre porque nunca se habla de que va a pasar si regresa simplemente llega los seres grises celebran su llegada y se lo llevan por eso creo que había información al respecto que tenía Steven Spielberg que no nos pues pues no nos dicen pero ahí está la información entonces llegan estas esferas estas dos esferas y cada uno de los de las personas que iban a viajar que ahorita les voy a decir más o menos qué onda con la gente que viajan porque eso también es muy interesante estas personas ingresan a cada una de las esferas como si fuera una burbuja que pudiera ser materia y al mismo tiempo no entonces si tú te acercabas aunque parecía ser sólida como las que hemos visto un montón de veces surcando nuestros cielos estas esferas metálicas EB2 les decía ingresa se acercaban ingresaban dentro de esta esfera y acto seguido después de haber ingresado la esfera comenzaba a flotar y se alejaba hasta llevar a cada uno de estas personas del planeta tierra saliendo al espacio exterior e ingresando a una de estas naves gigantescas que estaban varadas en el espacio fuera del planeta tierra y así es como estas personas logran ingresar 12 personas pero hay algo bien importante con esto voy a hacer la primer pausa y les voy a contar cuando ellos ingresan dentro de esta gigantesca nave dicen que era como estar dentro del cascarón de un edificio gigantesco no habían botones y pantallas y palancas y lucecitas por todos lados no era algo de aspecto minimalista geométrico y que te sentías tan pequeño como una hormiga donde para llegar de un punto a otro cuando de repente notaban que a lo lejos estaba EB2 y los llamaba para que se acercaran podían incluso caminar por distancias donde en un paso así no corriendo simplemente caminando rápido tenías que caminar unos 15 minutos para llegar de un punto a otro en el tiempo que estuvieron ahí no les dio no tenían el permiso y tampoco les dio el tiempo de recorrer la nave en su totalidad en realidad no había nada que recorrer o parecía que no había nada que recorrer porque les voy a contar algo recuerden el ser humano no está diseñado para viajar en el espacio exterior hay algunas cosas que requiere el ser humano para su existencia por eso es que aplaudimos con mucha fuerza a un astronauta hombre o mujer que ha pasado demasiado tiempo en las cercanías del espacio exterior en órbita porque sus músculos sus huesos su flujo sanguíneo y muchas otras cosas comienzan rápidamente a deteriorarse ¿por qué? porque el ser humano necesita de la gravedad del planeta para que el corazón haga su función para que nuestros músculos se ejerciten y hagan su función huesos tendones uñas el sol y muchas cosas más el ser humano no está diseñado para estos viajes así que esta nave parece este par de naves gigantescas parece que fueron diseñadas única y exclusivamente para el viaje el viaje no fue instantáneo como ellos lo pensaban porque si la nave se moviera de la manera en la que ellos lo hacen a través del espacio y el tiempo los seres humanos desaparecerían entonces tuvieron que invertir en otro tipo de tecnología estos events y se cree que construyeron estas naves especialmente para este proyecto estas naves tardaron 272 días para llegar del planeta Tierra a Zeta Reticuli y ahí al planeta Serpo pero cuando estaban ahí y llegaron en estas esferas el tiempo comenzó a transcurrir de una manera distinta para cada una de las 12 personas para empezar habían 12 personas pero solamente 11 de ellos estaban con vida el primero de ellos en fallecer fue un piloto este piloto falleció en el camino del planeta Tierra de una de las esferas a una de estas naves ¿qué sucedió? se cree que a lo mejor quedó tan impactado por el viaje que dicen que era muy extraño y muy rápido era muy veloz que entonces tuvo un problema cardiopulmonar se quedó sin aire y falleció cuando la esfera lo dejó lo único que dejó fue el cuerpo de esta persona fue el primer fallecido y era conocido como el número 308 ahorita les voy a decir que van a conocer los números pero llegó y estaba fallecido los events que estaban en la nave que habían más vieron el cuerpo y simplemente se lo llevaron lo escondieron y cuando ellos comenzaron a contarse en esta media irrealidad de ese lugar se dieron cuenta de que eran 11 y no eran 12 entonces caminaron durante 15 minutos hasta que el comandante de la misión 102 así se llamaba él se hacía llamar 102 llega con Ebe número 2 y le dice ¿dónde está mi compañero? y Ebe número 2 le dice el hombre de la tierra no está vivo hubo una ligera discusión por así decirlo porque comienza a exigir el comandante de la misión que le muestre el cuerpo de 308 si no está vivo quiere saber qué fue lo que pasó como hablaba inglés pero no podía expresarse de la misma manera que un ser humano Ebe 2 le dijo al comandante de la misión a 102 le dijo que había ocurrido un problema no utilizó la palabra problema dijo que había ocurrido un evento en el cual 308 falleció de camino a la nave pero que estaba bien que todo estaba bien porque habían recuperado el cuerpo lo importante incluso pensó en buscar las armas y Ebe 2 inmediatamente le dijo tranquilo no hay necesidad de la violencia nunca voy a mostrarte el cuerpo de 308 resulta que para Ebe 2 el concepto de estar vivo y muerto no era realmente importante no comprendía por qué para ellos era tan importante que estuviera vivo si el cuerpo estaba ahí entonces pide que por favor le deje ver el cuerpo de 308 y le dice claro que sí ven conmigo así que lo lleva a recorrer la nave hasta que le muestra el cuerpo de 308 que es lo que observa ya estaban experimentando con el cuerpo de 308 era algo intermedio entre un ser extraterrestre como ellos y 308 Ebe 2 logra explicarle que para ellos es más importante el cuerpo y que ahora se les permita hacer experimentación en estos cuerpos que la vida de un ser humano más porque para ellos la vida no es el momento en el que ocupamos este cuerpo este cuerpo es solamente un objeto de materia construido diseñado genéticamente o tecnológicamente de alguna u otra manera para contener por un breve espacio de tiempo un apéndice de un espíritu que puede o no estar ocupando otros cuerpos en el planeta o en otros planetas o realidades por lo tanto el perder un cuerpo no es importante lo importante sería perder un espíritu pero el cuerpo no se había perdido el cuerpo estaba ahí y ahora pueden experimentar con él estas personas tuvieron que comprender rápidamente a qué se refería pero Ebe 2 siempre se mostró amable siempre se mostró amable y trataba como podía de explicar estos conceptos quizá distintos sobre todo paramilitares ahora estas personas en el libro si hay un detalle de quiénes son estas personas pero es importante que sepamos que puede haber una información errónea ahí qué es lo importante de este tema a cada una de estas personas por información de estos seres extraterrestres cuando los estaban preparando para su partida hacia el planeta Serpo les dijeron los escogimos a ustedes no solamente por las aptitudes que demuestran o porque fueron invitados por estos seres extraterrestres en el caso de los dos civiles sino que además y ojo con esto era un hombre y una mujer los civiles no se conocían entre ellos sino que además además de seleccionarlos a ustedes les vamos a pedir un favor a partir de este momento ustedes han sido borrados de la memoria y la existencia de otros seres humanos en el planeta tierra ustedes no tienen personas que vayan a extrañarlos y por lo tanto van a dejar de utilizar los nombres que se les dio aquí en la tierra y a partir de este momento van a ser nombrados únicamente por tres dígitos un número conformado por tres dígitos de tal manera que cada una de estas personas tenía una función en específica y iban a ser únicamente mencionados por estas cifras siendo así que el comandante de la misión era el número 102 yo sé que no nos vamos a acordar de todos pero se los voy a mencionar rápidamente el asistente de este comandante era el 203 una piloto 225 el piloto fallecido 308 una lingüista 420 una lingüista más 475 un biólogo 518 un científico 633 otro científico 661 un médico 700 otro médico 754 y una persona un militar que iba a ser la seguridad del grupo 899 cada uno de ellos se había seleccionado de esta manera y fueron las personas que estaban ahí por supuesto el 308 el piloto 308 fue el primer fallecido y ni siquiera alcanzó a ver el planeta Serpo así que 272 días después de todo esto que ha pasado donde incluso un expresidente ha fallecido por sus ideales por no someterse a esta idea y a este control extraterrestre y humano 11 personas y un cuerpo 12 cuerpos 11 personas junto con EB2 y un montón de events transcurren 272 días en el espacio en un extraño 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 viaje hasta que por fin llegan al planeta Serpo las entidades del planeta Serpo los ven llegar les voy a contar a continuación que es lo que ocurre cuando están en el planeta Serpo en que llegamos bueno llegan estas 12 cuerpos 11 personas al planeta Serpo Telma ahorita te saludo ahorita te saludo llegan al planeta Serpo y aquí todo se va a poner muy 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 raro muy raro cuando llegan al planeta Serpo dice que hay algo que desde que empiezan a notar el planeta hay algo que les llama mucho 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 la atención en sus mentes es es muy fácil describir este lugar porque básicamente no hay nada o sea es como muy desértico pues al ser un sistema binario no hay como que como que un momento de noche total siempre hay un poquito de luz de hecho dicen que para estas entidades que viven en el planeta Serpo pues en realidad no es como que sea el día y la noche es como que un momento del día un momento en el que se descansa un momento en el que se sale a trabajar un momento en el que no se trabaja un momento en el que se alimenta un momento así no hay relojes no hay moneda no hay muchas cosas es muy simple muchos de ellos llegaron incluso a pensar con el tiempo que no los llevaron al planeta sino que los llevaron a un planetoide ficticio construido para no mostrar la realidad de las cosas así como las naves quizá algo construido para que lo podamos entender porque incluso los animales y las formas de vida que describen en esta zona digamos en este planeta parecen hasta cierto punto cosas que pudieran darse en el planeta tierra habían cosas que parecían búfalos gigantes habían sobre todo unas que parecían como unas serpientes estas serpientes eran grandes y tenían ojos como los del ser humano ellos tenían prohibido cazar tenían prohibida la violencia pero no lo tenían como una imposición es que no había necesidad de usar violencia no había necesidad de ciertas cosas porque EB2 que se seguía comunicando con ellos era muy amable trataba de siempre de estar como humanizada y entender ciertas cosas y no había necesidad de otras tantas dice que estas entidades esta fue la imagen más cercana a lo que me imagino que era vivían en una especie de iglús estos eran pues como unos iglúes como unas medias esferas un poco más de una media esfera del color de la arena del desierto en el que estaban que no tenían nada más simplemente eran como unas construcciones como tipo esfera y en cada una de estas construcciones eran donde vivían estas entidades conocidas como los events además había algo que era bien interesante estas entidades vivían no todas pero la gran mayoría vivían en parejas eran estos seres parecían o lo eran eran seres como nosotros diploides donde no se notaba tanto que así que tú podrías decir uy este es hembra y este es macho pero si habían como ciertas características anatómicas que podrían como ligeramente darnos una una idea de que uno era macho y el otro era hembra vivían así como en parejitas no podían tener menos de un hijo o sea tenían que reproducirse pero no podían tener más de dos hijos es decir que la sociedad que existía ahí solamente podía mantenerse o disminuir pero no podía aumentar no podía aumentar estas entidades eran muy distintas y al mismo tiempo muy parecidas a las que ellos ya conocían a los events y es ahí donde se dieron cuenta de algo súper interesante primero es que estos seres eran los seres naturales eran mucho 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 más morenos por así decirlo oscuros que los que ellos habían visto todos tenían algo parecido a orejas nariz pequeñita boca pequeñita ojos muy grandes pues su piel tenían una extraña y todos la misma la misma vestimenta tenían un cinturón y un aparato que llevaban en la cintura como lo utilizaban algunas personas cuando ya el celular se empezó a hacer más chiquito que lo traen de su fundita se veía re mal bueno algo así todos traen como una cajita muy parecido a un celular y recuerden que esto estamos hablando de 1964 no existía el celular pero para nada ellos hablaban de esto que lo tenían ahí pero no interactuaban con la cajita no interactuaban no se hablaban por teléfono ni nada de esto simplemente la traían ahí con el tiempo descubrieron para qué era esa cajita estas entidades eran como como la versión orgánica totalmente de estas entidades porque eran distintos porque EB2 no era en su totalidad orgánica y natural del planeta serpo de hecho todos los que habían visitado en algún momento el planeta tierra no eran orgánicamente naturales eran diseñados por así decirlo en un laboratorio eran diseñados genéticamente y con tecnología para poder viajar en el cosmos con una misión en específico EB2 había sido diseñada con algo parecido a unas cuerdas bucales y la capacidad de pronunciar por ejemplo tenía que tener lengua tenía que tener paladar tenía que tener gesticulación en los labios para poder decir ciertas palabras cosa que estos seres no tenían estos seres eran algo más parecido como una combinación entre un primate y un insecto no podían mover los labios de la misma manera que nosotros ojo con esto todas las entidades que habíamos conocido anteriormente tenían cuatro dedos algunos de hecho tenían unos como híjole no sé cómo decirlo como lo que tienen los pulpos en la punta de los dedos para poder tener cosas como estas estas cositas que succionan pero ellos no en el planeta de Serpo ahí estas entidades tenían cinco dedos tenían cinco dedos sin uñas pero si tenían un pulgar un pulgar muy parecido al nuestro estas entidades eran muy 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 distintas en su interior digamos de lo que eran las entidades que habían viajado a vernos y además empiezan a descubrir unas cosas absolutamente curiosas y extrañas del planeta ahí EB2 les empieza a mostrar algunas cosas por ejemplo habían construido algo parecido a una cabaña una casa y a ellos no les gustaba que tuviera esquinas pero es a lo que estaban acostumbrados los seres humanos las personas que estaban de visita ahí van a estar cada quien habían construido una grande y otras más pequeñas para que fueran parte digamos de esta sociedad pero pudieran estar tranquilos todas estas cabañas estaban divididas en partes para empezar estas entidades tenían como muy bien divididas para que era la función de cada zona de la casa aunque era redonda era en esa parte es en donde se duerme o descansa porque en realidad ellos no cierran los ojos y se duermen como nosotros y entra un estado onírico simplemente se quedan sin movimiento en relajación para que el cuerpo no esté gastando energía y después cuando tienen que hacer algo se paran y lo hacen y lo ejecutan como un reloj como un insecto todos los días la misma acción no interactúan entre ellos no bailan no se ríen no cantan no tienen deportes no tienen arte no cuelgan fotografías ni arte en las paredes que por cierto son con forma circular tampoco procesan el alimento dentro de las casas hay un lugar específico para eso y el alimento todo el alimento que consumen sabe exactamente a lo mismo y se ve casi exactamente igual como lo hacemos con las croquetas dicen que sabía como masticar y sabe a papel básicamente pero descubrieron que podían comer eso y alimentarse de esto ellos les entregan y les dicen pues come ellos comen y dicen guácala que asco pero pues había agua había cosas raras no habían peces todo lo que vivía en estos mares de serpo porque había agua y la temperatura eso sí dicen que hacía mucha calor siempre era como de 40 grados siempre seco árido y así era pero en las zonas donde había agua no había peces habían como serpientes y también se dieron cuenta que para estos seres estas entidades rendían como culto y respeto hacia cualquier forma de vida cualquiera la que sea pero había una forma de vida que ellos especialmente le rendían un culto cualquier forma de vida que tuviera forma de serpiente si no tenía pues patitas o aletitas como las cosas que vivían en el mar o esta que tenía ojos muy humanos ellos le rendían culto respeto entendían que era simplemente un animal vivo pero para ellos era un ícono muy importante de su sociedad estos los eves con el tiempo se dieron cuenta estas personas que estaban ahí que tenían un líder este líder era distinto era un poco más alto este líder no tenía pareja este líder los observaba era curioso y a veces era el único de estos seres que estaba ahí que se atrevía a darles una orden era como que hasta cierto punto a veces la presencia de los humanos le disgustaba pero era amable siempre era amable él por supuesto no podía hablar y ocupaba a EB2 para que se comunicara con la gente mientras estuvieron ahí existiendo con estas entidades descubrieron cosas que eran pues sumamente interesantes para empezar era como que la vegetación fuera como la parte más importante del planeta aunque no se mencionara había más vida digamos vegetación que otro tipo de formas de vida porque si se daba si se daba si no pues no podrían funcionar era repito como un planeta tierra pero minimalista había otro tipo de seres algunos claramente muy inteligentes pero que simplemente no se acercaban a ellos estaban estos que repito parecían serpientes los que parecían como búfalos otros que parecían como un puma o algo así pero que no era peligroso y tampoco se acercaban a ellos y también descubrieron que habían como ciertas acciones que podían dividirlas en dos puntos la primera y principal que tenía que ver con la cajita que tenían en la cintura y me parece espectacular es que funcionaban más como que una mente colmena como de insectos la sociedad se construía como en círculos y en la parte central de la sociedad que digamos que era como un círculo en la parte central había una torre que tenía en la parte de arriba algo que parecía un espejo porque brillaba muy fuerte con la luz de cualquiera de las dos estrellas o soles que tenían esto no solamente era como que ese espejo o punto de luz fuera como un adorno o algo así sino que esa luz se proyectaba o ese reflejo se proyectaba directamente hacia una sección de la sociedad cuando daba esa luz y dependiendo de como diera esa luz es como si tuviera una interacción esa luz con la cajita que llevaban en la cintura y entonces un ebe en este lugar en serpo ejecutaba una acción una acción de trabajo una acción de por ejemplo alimentarse una acción de por ejemplo pues buscar ciertas cosas viajar etcétera no hablaban repito no se reían no interactuaban realmente simplemente parecían como como personajes insectoides esperando la indicación del supremo para poder hacer ciertas cosas esa luz cambiaba y se movía y accionaba a otro grupo de la sociedad haciendo otra cosa en particular pasaban mucho tiempo navegando en otros lugares creo que se refieren mucho a lo que nosotros hacemos con los viajes astrales algunos se dedicaban a la construcción y desarrollo de tecnología pero no como nosotros pensaríamos así de construir un ipad no hacían ese tipo de cosas de repente hay por ahí unas historias de unos prismas y cosillas ahí como raras que creo que tienen interacción con la historia del proyecto serpo pero bueno en algún momento estaban en este lugar cuando de repente vieron a un ser que era distinto a los demás seres que estaban en el planeta serpo no era pequeñito era mucho más alto que ellos se notaba similar y al mismo tiempo distinto este ser no caminaba era como si no pudiera interactuar con la gravedad del lugar literalmente este ser parecía que iba flotando moviéndose a voluntad sin tener que tocar el suelo ellos observaron a este ser tan extraño y de inmediato le preguntaron a Ebe 2 ¿quién es? Ebe volteó y no entendía la pregunta ¿quién es quién? ¿qué es? ¿qué es qué? ese ese ser que está ahí porque es distinto de ustedes y Ebe respondió no Ebe no humano está de visita y comprendieron con el tiempo por qué para ellos era tan ridícula la idea de las fronteras cuando una entidad de otra parte del universo u otra realidad tiene la capacidad de poseer una tecnología o forma de viajar a otros planetas o dimensiones está permitido puede pasar puede interactuar puede tomar cosas e irse y nadie lo ve como si fuera un bicho raro está permitido la idea de que hay una frontera y hay que pasar por una pluma y hay que registrarse antes y hay que pedir permiso para ellos es absurdo no tiene ningún sentido ese ser que estaba ahí no pertenecía al planeta serpo no era de la misma especie simplemente estaba de visita también descubrieron que ellos tenían algo parecido a un grupo de personas que tendrían una función como de seguridad o militar sin embargo ellos no construían no hablaban del concepto de un arma y tampoco por supuesto utilizaban armas no las tenían pero hubo algo que a mí me parece bien interesante bien interesante ellos pensaban este grupo de seres humanos que estaban ahí que allá arriba de la torre a la cual por supuesto no podían pasar no les negaban la entrada pero pues no había una forma de acceder a esa torre ni de subir a la parte de arriba habían ciertas cosas que ellos les decían tengan cuidado no vayan a esta zona porque hace mucho frío no vayan a esta zona porque no hay agua no vayan a esta zona porque algunos animales pues podrían comérselos a ustedes no vayan a estas zonas pero si quieren ir este háganlo o sea no están obligados a nada simplemente tengan mucho cuidado obviamente ellos lo que hacían era documentarlo todo y en un momento surge una pregunta muy importante después de entender más o menos cómo funcionaba su sociedad de entender más o menos cuál era la interacción que tenían con otras especies que estaban por ahí especies nativas del lugar en procesos de información si leían bueno no leían no escribían no habían libros no había televisión no había nada referente al entretenimiento y dicen que era tremendamente aburrido que incluso varias de estas personas que estaban ahí aún con el entrenamiento militar entraron en una grande y larga depresión porque extrañaban el olor de una hamburguesa quemada extrañaban una playa extrañaban un cuadro una pintura extrañaban el teatro la televisión un chiste una bebida alcohólica extrañaban cualquier tipo de cosa humana que ahí no existía era un lugar diseñado para una mente insectoide no la de un primate esa era una razón importante por la cual ellos comenzaron a comprender muchas cosas que tienen que ver con su vida y con la vida del ser humano estas entidades tendrán un dios con el tiempo pudieron entablar una conversación inteligente con EB2 y les preguntaron acerca de si ellos creían en un dios y la respuesta fue me parece que fascinante EB2 les mostró no solamente les contó que ellos creían en la existencia de varios dioses sino que para ellos no eran dioses ya que ellos podían comunicarse con estas entidades mayores que son las culpables de la creación veneraban a estas entidades mayores les rendían culto respetaban la vida respetaban a las otras entidades del cosmos que estas entidades mayores habían creado respetaban a su creación y no comprendían por qué el ser humano quien también tiene una creencia muy similar no respeta a la creación misma entre todo esto que iba pasando estas personas que estuvieron ahí presentes en el planeta serpo que recuerden que eran 11 porque uno falleció antes de comenzar el viaje tal cual digo pues son cosas que pasan sino que entre las cosas que fueron aprendiendo la parte más importante es que aprendieron que el ser humano estaba muy 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 por detrás no solamente en la tecnología sino espiritualmente se encontraba muy por detrás de estos seres que el ser humano necesitaba por lo menos una ayudadita para evolucionar espiritualmente necesitaban de una ayudadita para evolucionar genéticamente EB2 les había mostrado en ese tiempo que estuvieron ahí junto con otros seres que ellos habían estado experimentando con el ser humano para dos cosas la primera ayudar al ser humano de alguna manera a evolucionar genéticamente con unas pataditas ayudándolo a evolucionar físicamente y genéticamente para alinearse a esas ciertas cosas ¿qué cosas? la evolución espiritual súper interesante como ellos el ser humano tendría que evolucionar con todas sus diferencias porque nosotros no somos como ellos pero tendríamos que evolucionar tenemos que evolucionar espiritualmente ellos decidieron que esa era la forma correcta en la que estaban viviendo por supuesto el ser humano no tendría que vivir de esa manera tan horrible por eso de hecho les puse las imágenes en blanco y negro porque me parece que está como mostrando esta parte tan fría en un lugar tan cálido tan alejada de un ser humano en un momento cuando estaban en un lugar al que les dijeron para allá no vayan porque es peligroso y dijeron ¿cómo no voy a ir? y fueron para allá la persona que estaba encargada de la seguridad 899 se tropezó se cayó se golpeó tan fuerte que instantáneamente falleció cuando pidieron ayuda de EB2 y de otros EB2 se acercaron tomaron el cuerpo lo llevaron a esta parte de la ciudad o lo que ellos consideran como una ciudad porque no parecía serlo era muy pequeña lo llevaron y pidieron permiso para hacer una serie como de oraciones por así decirlo estos seres se colocaron cerca del cuerpo y hicieron algo como una oración como internamente pidieron algo para la persona humana que había muerto en serpo y después entregaron el cuerpo para que ellos los seres humanos pudieran hacer la ceremonia que ellos consideraran que correspondía pero también se dieron cuenta de que muchas de las especies y cosas que estaban ahí estaban claramente modificadas genéticamente con cosas del planeta tierra por eso se parecían algunas cosas después de esto enfermaron varios de estos de estas personas enfermaron EB2 realmente no puedo darles una explicación del por qué habían enfermado en el planeta serpo porque ahí no hay bacterias ni virus tendría que ser algo que ellos trajeron del planeta tierra o no lo saben pero sin embargo estas personas no fallecieron ya que entre las cosas que traían traían penicilina y bueno lograron salvarse de esa extraña enfermedad que les había dado en el planeta serpo que no era ninguna enfermedad que pudiéramos reconocer así que lo único que se les ocurrió fue en la de problema pues penicilina te curaste perfecto listo no volvemos a hablar de esto pero resulta que también hubo otra persona de hecho fue uno de los médicos el número 754 quien también falleció falleció como ya habían fallecido para este punto tres personas quedaban nueve personas de doce que habían viajado originalmente pasaron entonces los diez años reglamentarios en el planeta serpo y llegó el día en el que por fin estas personas iban a regresar al planeta tierra estaban muy contentos siete de ellos dos no estaban contentos de tener que regresar ¿qué es lo que pasó? más o menos de la misma manera en la que llegaron al planeta serpo hicieron el viaje de vuelta en este viaje de vuelta fue más rápido de vuelta que la ida en la ida fueron 272 días de regreso ellos no podían calcular el tiempo pero saben que fue mucho más corto había una anotación donde decían creo que fue solamente fue una semana porque no recuerdo haber comido más cuando regresan del planeta serpo repito llegaron únicamente siete miembros dos de estos miembros estando en el planeta serpo le dijeron a los demás yo no puedo regresar al planeta tierra porque en este momento estoy en mi hogar este es el lugar al que pertenezco y no había forma más que llevarlos con violencia de hacer que regresaran pero hay un dato bien curioso las dos personas que decidieron quedarse en el planeta serpo eran un hombre y una mujer que no eran militares decidieron quedarse en el planeta serpo los invitados civiles de estos seres extraterrestres tres militares murieron y siete regresaron de doce personas dos civiles que no fueron invitados por este cuerpo militar se quedaron a vivir en el planeta serpo tres fallecieron y siete miembros regresaron viajaron desde el planeta serpo en Zeta Reticuli hasta este bonito sistema solar al planeta tierra cuando llegaron por supuesto tuvieron que estar en algo parecido a una cuarentena una cuarentena muy muy larga porque había tanto que preguntar fíjense cuando ellos llegaron se dieron cuenta de que no habían faltado al planeta tierra por 10 años sino que en realidad habían faltado del planeta tierra por 13 años pero por más que sacaban cuentas no les daban las matemáticas ¿por qué? EB2 les había explicado que iba a haber un problema con la forma en la que el ser humano mide el tiempo que es errónea entonces en ese viaje interplanetario quizá iban a pasar más años en el planeta tierra o menos resultó que en el planeta tierra pasaron 13 años pero para ellos desde el momento en el que salieron y hasta que regresaron fueron únicamente 10 años la cuestión está en que ellos regresaron el 18 de agosto de 1978 entran en esta cuarentena donde comienzan a hacer los estudios de que no traigan patógenos bacterias bla 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 y no solamente eso traían miles miles de horas en cassette en audio en video en fotografías con información detalladísima de un planeta un planeta que no era tan interesante pero era este planeta serpo y entonces los tuvieron que tener ocultos durante varios años esperando a que de alguna forma pudieran obtener toda la información no únicamente la que tenían documentada sino información que estaba más allá de sus memorias algo algo de información importante así que fue hasta 1984 que este grupo de 7 personas las dejaron volver a reintegrarse en la sociedad o sea perdieron una cantidad de tiempo impresionante de sus vidas en un planeta desértico aburridísimo pero que nos dio gran 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 información además dicen que estos este grupo de 7 militares ya a la vuelta en el planeta tierra se volvieron tremendamente espirituales cambiaron totalmente no sentían que hubiesen perdido el tiempo allá al contrario creen que vivieron y fueron parte importante de la humanidad y el espíritu para poder avanzar en esta en este crecimiento pues no solamente tecnológico sino genético y espiritual para ellos ellos sienten que fueron una pieza importante de la humanidad de hecho había una frase muy importante que colocan todos tanto escritor investigadores etcétera en esta historia y dice habían 12 tumbas anónimas y 12 héroes de alguna manera estas personas logran reintegrarse en la sociedad con una nueva identidad que se les da y se trata de sepultar de mantener en el más grande secreto la historia del proyecto SERPO surgen dos ideas o dudas como ustedes quieran ver muy importantes al respecto de esta historia la primera ¿por qué seleccionan a estas personas como civiles que deciden quedarse en un lugar así? ¿eran realmente humanos desde un principio? o como ellos dijeron estoy en mi hogar no voy a regresar si su hogar es el planeta SERPO estas personas en realidad no fueron seleccionadas sino que era un plan completo parecían humanas como EB2 podía hablar y tenía cuerdas bucales pero no lo era era un diseño era el infiltrado correcto para estar informado de todo lo que ocurría entre los militares entre los seres humanos y la segunda y más importante cuando tuvieron esta reunión con este presidente que no es la única reunión que se ha tenido ni la única especie con la que se han tenido reuniones y llegaron a varios acuerdos según todos dicen uno de ellos el intercambio entre seres humanos y extraterrestres para viajar un planeta en Zeta Reticuli el planeta SERPO que otras cosas que otros acuerdos hicieron que otras cosas están ahí ocultas que otras cosas pasan y quizá nos han dejado detalles en el cine en la televisión y no somos ni siquiera capaces de imaginar aquello que nos ocultan porque aquello que nos ocultan es tan importante que incluso son capaces de quitarle la vida al hombre entre comillas más importante del planeta y me refiero de quitarle la vida incluso a un presidente de la nación en aquel momento más importante del planeta quiénes son estas personas qué información tienen no lo sabemos pero ojalá algún día el teatro se caiga y esa información podamos tenerla todos y todas y con esto voy a terminar con esta historia del proyecto SERPO el intercambio entre seres humanos y extraterrestres